Siguiente nota. Un siglo ofreciendo sonidos, música y voces reconocibles por millones a lo largo del país, este 19 de agosto se cumple el centenario de la primera transmisión radial en Chile y fue en ese mismo instante de 1922 que cambió el paradigma de la comunicación para los chilenos. Yo creo haber sido la primera promoción que se levantó escuchando radio y se acostó escuchando radio. Yo me crié con la radio. La primera transmisión fue obra de los ingenieros Enrique Sassié y Arturo Salazar, quienes hicieron con éxito una prueba desde la Casa Central de la Universidad de Chile, en el corazón de Santiago, hasta el edificio del Mercurio en Morandé con compañía. Ese sería el punto de partida de una nueva forma de entretención e información para la ciudadanía. La audiencia tiene un compromiso con nosotros y nosotros tenemos la fidelidad hacia la audiencia. Somos mediadores además entre la fuente de la información y las personas que nos escuchan. Y es que la radio para muchos es compañía, rapidez y nostalgia y se mantiene vigente con el pasar de los años. ¿Pero dónde está el secreto? Está en que existen muchos dueños de radio, muchas radios, muchas empresas. No hay una atomización de la industria. Cien años llenos de historia y momentos claves, como mundiales de fútbol, terremotos y crisis sociales. Y la radio en formato AM o FM sigue siendo una fiel compañía en todo momento. Somos nosotros y nuestros auditores y eso crea una relación estrechísima con la gente. Y si bien este lazo con la audiencia es estrecho, los desafíos que ha tenido en el camino, principalmente por la aparición de nuevos medios y tecnologías, han sido múltiples. Pese a todo, logró salir adelante y buscar nuevas opciones para seguir sonando en distintos formatos, como podcast, radios en redes sociales o en formato tradicional. Ponerse a la par de una nueva competencia que son los medios digitales. Es la radio el medio de comunicación más creíble durante 2021 y 2022, según la encuesta CEP. Un siglo de compañía, información y entretención en los que ha formado parte fundamental de las familias chilenas.